10 años que desangraron a Colombia. Allá por los años 40, el prestigioso economista colombiano Luis Eduardo Nieto Arteta escribió una apología del café. El café había logrado lo que nunca consiguieron en los anteriores ciclos económicos del país. Las minas ni el tabaco, ni el añil, ni la quina. Dar un nacimiento a un orden maduro y progresista. Las fábricas textiles y otras industrias livianas habían nacido y no por casualidad en los departamentos productores de café. Antioquía, Caldas, Valle de Cauca, Cundinamarca, una democracia de pequeños productores agrícolas dedicados al café, había convertido a los colombianos en hombres moderados y sobrios. El supuesto más vigoroso, decía, para la normalidad en el funcionamiento de la vida política colombiana, ha sido la consecución de una peculiar estabilidad económica. El café la ha producido y con ella el sosiego y la mesura. Poco tiempo después estalló la violencia. En realidad los elogios al café no habían interrumpido como por arte de magia la larga historia de revueltas y represiones sanguinarias en Colombia. Esta vez durante 10 años, entre 1948 y 1957, la guerra campesina abarcó los minifundios y los latifundios, los desiertos y los sembradíos, los valles y las selvas y los páramos andinos empujó al éxodo a comunidades enteras, generó guerrillas revolucionarias y bandas de criminales y convirtió al país entero en un cementerio. Se estima que dejó un saldo de 180 mil muertos. El baño de sangre coincidió con un periodo de euforia económica para la clase dominante. ¿Es lícito confundir la prosperidad de una clase con el bienestar de un país? La violencia había empezado como un enfrentamiento entre liberales y conservadores, pero la dinámica del odio de clases fue acentuando cada vez más su carácter de lucha social. Jorge Eliezer Gaitán, el caudillo liberal a quien la oligarquía de su propio partido. Entre despectiva y temerosa, llamaba el lobo o el badulaque, había ganado un formidable prestigio popular y amenazaba el orden establecido. Cuando lo asesinaron a tiros, se desencadenó el huracán. Primero fue una marea humana incontenible en las calles de la capital. El espontáneo bogotazo y enseguida la violencia derivó al campo, donde desde hace un tiempo ya las bandas organizadas por los conservadores venían sembrando el terror. El odio largamente masticado por los campesinos hizo explosión y mientras el gobierno enviaba policías y soldados a cortar testículos, abrir los vientres de las mujeres embarazadas o arrojar niños al aire para ensartarlos a puntas de bayoneta, bajo la consigna de no dejar ni la semilla, los doctores del partido liberal se recluían en sus casas sin alterar sus buenos modales ni el tono caballeresco de sus manifiestos, o en el peor de los casos viajaban al exilio. Fueron los campesinos quienes pusieron los muertos. La guerra alcanzó extremos de increíble crueldad, impulsada por un afán de venganza que crecía con la guerra misma. Surgieron nuevos estilos de la muerte. En el corte corbata, la lengua quedaba colgando desde el pescueso, se sucedían las violaciones, los incendios, los saqueos, los hombres eran descuartizados o quemados vivos, desollados o partidos lentamente en pedazos. Los batallones arrasaban las aldeas y las plantaciones. Los ríos quedaban teñidos de rojo. Los bandoleros otorgaban el permiso de vivir a cambio de tributos de dinero o el cargamento de café y las fuerzas represivas expulsaban y perseguían a innumerables familias que huían a las montañas a buscar refugio. En los bosques parían las mujeres. Los primeros jefes guerrilleros, animados por la necesidad de revancha, pero sin horizontes políticos claros, se lanzaban a la destrucción por la destrucción. El desahogo a sangre y fuego sin otros objetivos. Los nombres de los protagonistas de la violencia, Teniente Gorila, Mala Sombra, El Cóndor, Piel Roja, El Vampiro, Ave Negra, El Terror del Llano, nos sugieren una epopeya de la revolución. Pero el acento del rebelión social se imprimía hasta en las coplas que cantaban las bandas. Yo soy campesino puro y no empecé la pelea, pero si me buscan ruido, la bailan con la más fea. Y en definitiva, el terror indiscriminado había aparecido también, mezclado con las reivindicaciones de justicia en la revolución mexicana de Emiliano Zapata y Pancho Villa. En Colombia la rabia estallaba de cualquier manera, pero no es casual que de aquella década de violencia nacieran las posteriores guerrillas políticas que, levantando las banderas de la revolución social, llegaron a ocupar y controlar extensas zonas del país. Los campesinos asediados por la represión emigraron a las montañas y allí organizaron el trabajo agrícola y la autodefensa. Las llamadas repúblicas independientes continuaron ofreciendo refugio a los perseguidos después de que los conservadores y los liberales firmaron en Madrid el Pacto de la Paz. Los dirigentes de ambos partidos, en un clima de brindis y palomas, resolvieron turnarse sucesivamente en el poder en aras de la Concordia Nacional y entonces comenzaron, ya de común acuerdo, la faena de la limpieza contra los focos de perturbación del sistema. En una sola de las operaciones para abatir a los rebeldes de Marquetalia se dispararon un millón y medio de proyectiles, se arrojaron 20.000 bombas y movilizaron por tierra y por aire 16.000 soldados. En plena violencia había un oficial que decía a mí no me traigan cuentos, traiganme orejas. El sadismo de la represión y la ferocidad de la guerra podrían explicarse por razones clínicas. ¿Fueron el resultado de la maldad natural de sus protagonistas? Un hombre que cortó las manos de un sacerdote prendió fuego a su cuerpo y a su casa y luego lo despedazó y lo arrojó a un caño, gritaba, cuando ya la guerra había terminado. Yo no soy culpable, yo no soy culpable, déjenme en solo. Había perdido la razón, pero en cierto modo la tenía. El horror de la violencia no hizo más que poner de manifiesto el horror del sistema. Porque el café no trajo consigo la felicidad y la armonía, como había profetizado Nieto Arteta. Es verdad que gracias al café se activó la navegación de Magdalena y nacieron líneas de ferrocarril y carretera y se acumularon capitales que dieron origen a ciertas industrias, pero el orden oligárquico interno y la dependencia económica ante los centros extranjeros de poder no solo no resultaron vulnerados por el proceso ascendente del café, sino que por el contrario se hicieron infinitamente más agobiantes para los colombianos. Cuando la década de la violencia llegaba a su fin, las Naciones Unidas publicaban los resultados de su encuesta sobre la nutrición en Colombia. Desde entonces la situación no ha mejorado en absoluto. Un 88% de los escolares de Bogotá padecían avitaminosis, un 78% sufría arriboflavinosis y más de la mitad tenía un peso por debajo de lo normal. Entre los obreros la avitaminosis castigaba al 71% y entre los campesinos del Valle de Tensa al 78%. La encuesta mostró una marcada insuficiencia de alimentos protectores, leche y sus derivados, huevos, carne, pescado y algunas frutas y hortalizas, que aportan conjuntamente proteínas, vitaminas y sales. No solo a la luz de los fogonazos de las balas se revela una tragedia social. La estadística indica que Colombia ostenta un índice de homicidios siete veces mayor que el de los Estados Unidos, pero también indica que la cuarta parte de los colombianos en edad activa carece de trabajo fijo. 250.000 personas se asoman cada año al mercado laboral. La industria no genera nuevos empleos y el campo de la estructura de latifundios y minifundios tampoco necesita más brazos, por el contrario expulsa sin cesar nuevos desocupados hacia los suburbios de las ciudades. Hoy en Colombia había más de un millón de niños sin escuela. Ello no impide que el sistema se dé el lujo de mantener 40 y una universidades diferentes, públicas o privadas, cada una con sus diversas facultades y departamentos para la educación de los hijos de la élite y de la minoritaria de clase media. ¡Gracias! ¡Gracias!